Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Guzmán, soy técnico e instructor de iCafepa de Megateca La Unión y en esta ocasión elaboraremos unos deliciosos profiteroles. Para nuestra receta necesitaremos una taza, un cuarto de harina, necesitaremos cinco huevos, dos cucharaditas de azúcar, necesitamos dos onzas y media de mantequilla, una taza de agua, dos cucharaditas de vainilla. Y lo primero que haremos es agregar nuestra taza de agua a nuestra ollita, agregaremos nuestra mantequilla, nuestra azúcar y removeremos hasta que llegue al punto de ebullición. Nuestra mantequilla se haya derretido, apagaremos el fuego y agregamos nuestra harina de golpe. Y no dejaremos de remover hasta que tengamos una pasta uniforme. Y recordar, el remover no solo es para tener una pasta uniforme, también agregamos un poco el gluten. La he pasado a un bowl que se enfríe unos minutos para luego agregarle los huevos. Le vamos a ir agregando los huevos uno a uno. Y con ayuda de un globo, vamos a ir incorporando nuestra mezcla. Del principio va a coger un poco, luego se va incorporando bien homogéneamente. Después de agregar los 5 huevos, tiene que quedar una masa así de suave, cremosa, porque eso es lo que nos ayuda a elevarlos en el horno. Lo que se me olvidaba agregarle era la vainilla. Se la agregamos y removemos la mezcla hasta que se incorpore correctamente. Agregamos la mezcla o la pasta chucha elaborada en una manga. Yo le he puesto un adaptador, porque la boca era muy grande. Usted puede comprar una manga desechable y le hace la boca pequeñita. Y hacemos de esta forma. Y he puesto una manga con duya, para hacer también de la misma masa, unos relámpagos. Precalentaremos el horno a 400 grados Fahrenheit, para que ellos leven rápidamente. Y luego lo hornearemos así por 12 minutos a esa temperatura. Y luego le bajaremos a 200 grados la temperatura por otros 10 minutos. Bueno, y así es como han quedado nuestros profiteroles, los relámpagos. Y ahora vamos a proceder a arreglarlos. Y algo que no les dije al principio, es que el horno no lo debemos de abrir hasta que haya pasado su ciclo de cocción. Y también otra cosa que no les dije, es que use papel mantequilla para ponerlo sobre la lata. Esto nos ayuda a que se despeguen fácilmente. Pues quiero mostrarles cómo quedan por dentro. Quedan huecos, y eso permite que los podamos rellenar. Y cómo los podemos rellenar. Les haremos un agujerito, y les introduciremos crema pastelera. Esta crema pastelera ya está en el canal, y les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción, para que vean cómo se elabora. Bueno, pues con una manga, la manga que ya tenía preparada, la vamos a rellenar hasta que ellos soplen. Y así es como nos han quedado nuestros profiteroles, el tipo de relámpagos. Esto se puede hacer muchas recetas de esta masa. Y los he decorado con dulce de leche. Usted los puede decorar con lo que a usted guste arriba. Los puede hacer con chocolate, con caramelo, etc. Espero mi video les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Compartan. Y un gusto haber cocinado este día para ustedes.